Muy buenas friqueros y friqueras, bienvenidos al canal, soy Ivanovic y aquí estamos en un nuevo vídeo, aquí estamos en un nuevo repaso diario de las últimas noticias relacionadas con el cine y las series. Vamos a ver un poquito las noticias que salieron el día de ayer relacionadas con las películas y las series, pero a partir de mañana cuando vaya subiendo estos repasos diarios de noticias, rumores y demás, pues meteré también las noticias y rumores de videojuegos. Así que para que tampoco se vayan cargando los vídeos de recopilación de noticias, pues ya os voy a ir subiendo estos vídeos cada día, obviamente si puedo pues subiré uno al día o a lo mejor hay alguna ocasión en la que esperan un día más y grabar cada dos días, pero bueno, normalmente será cada día. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en lo que salió ayer respecto a cine y series, luego ya a partir de mañana también meteré los videojuegos. Obviamente pues los vídeos durarán dependiendo de cuántas noticias, rumores y demás hayan salido, porque yo tampoco es que coja todas las noticias como tal, sino las más importantes o las más destacables. Sobre todo si estoy siguiendo algunos temas concretos, que es verdad que esta última semana han salido por ciertas noticias importantes, casos trágicos que han sucedido, ya sabréis de qué estoy hablando. Y claro, son temas que estoy siguiendo, entonces pues cada actualización o cada noticia que sale sobre el tema pues lo publico en mi cuenta de Twitter, que es donde subo todo y donde vamos a ver las noticias, rumores y demás en estos repasos diarios. Así que bueno, antes de empezar como siempre os voy a pedir que le deis un buen like al vídeo para mostrar vuestro apoyo por este contenido y por este canal, que os suscribáis si no lo estáis para estar al tanto de toda la actualidad relacionada con el cine, las series y los videojuegos, que le deis a la campaña de notificaciones para que YouTube os avise de cuándo subo los vídeos lo antes posible y en la descripción como siempre os dejaré los enlaces de mis cuentas de Twitter, Instagram y todo para que me podáis seguir. Y en la descripción como siempre os dejaré los enlaces de mis últimos vídeos, en este caso pues tenéis ya disponible mi crítica de Verón 2, tanto la zona sin spoilers, con la película como tal y luego ya metiéndome en la zona con spoilers hablando de la cena postcréditos y lo que puede conllevar, ahí tenéis el enlace, también os dejaré el enlace de la última recopiación de noticias, la última noticia individual que haya subido en el canal, la última reacción, todo tenéis ahí abajo como siempre. Así que muchas gracias por vuestro apoyo, fíjoles y fiqueras, vamos allá con el repaso diario de las noticias rumores relacionadas con el cine y las series. Y bueno, con primera noticia pues tenemos nueva información del caso del asesinato accidental de Halina Hutchins, la directora de fotografía de la película Rust, en la que siguen participando estrellas como Alec Baldwin, Dense Knuckles y bueno, obviamente ya sabéis que Alec Baldwin está involucrado en esto, él es el que asesinó sin querer obviamente a Halina Hutchins por disparar una pistola de fogueo, una pistola de atrecho, que presuntamente tenía munición falsa pero por descuidos por parte de las personas que estaban encargadas de revisar las armas y demás, pues resulta que había una bala de verdad en esa pistola que quería utilizar Alec Baldwin para rodar una escena de acción en el rodaje de Rust, disparó ese arma sin querer y la bala real que quedaba en esa pistola pues impactó de lleno en Halina Hutchins, hiriéndola gravemente y provocando su consiguiente muerte durante el trayecto al hospital, creo que era un hospital que estaba cerca del rodaje, Nuevo México, y también impactó en el director de la película Rust, ¿no? George Souza, que en este caso no lo hirió gravemente pero sí que estuvo pasando unos días de recuperación, ahora menos mal que se ha podido recuperar bien, así que digamos que la mala suerte le ha caído a la pobre Halina Hutchins que obviamente desde aquí pues mando todas mis condolencias a toda su familia, a sus amigos y a las personas cercanas de esta directora de fotografía, así que bueno, obviamente fue una tragedia que se comentó durante toda la semana y que obviamente sigue saliendo información sobre el caso. Y es que el padre de Halina Hutchins, de la víctima, que se llama Anatoly Androsovich, pues ha conseguido una entrevista para Deadline donde ha hablado por primera vez de manera pública sobre la muerte de su hija y ha declarado que no culpa en absoluto a Alec Baldwin por lo que ha sucedido. Y claro, Alec Baldwin pues ya lo manifestó durante este pasado fin de semana, cuando también publicó el pequeño comunicado en su cuenta de Twitter, también obviamente pidiendo perdón y obviamente mostrando su apoyo al marido ahora viudo de Halina Hutchins y a su familia, que iba a estar con ellos todo lo que hiciera falta y eso pues obviamente le honra. Y claro, es muy difícil pasar por una situación así. Así que obviamente esta opinión del padre de Halina pues es entendible, ¿no? Porque como Alec Baldwin no sabía nada y claro, al final esto corre un poco más por parte de las personas que estaban encargadas de autorizar esas armas de fogueo o de atrecho, el uso de las mismas y revisar obviamente si había balas de verdad dentro de las mismas, ¿no? Porque es que si no pasan estas cosas y al final se ponen en riesgo tanto a los actores como a los miembros del equipo de cualquier película o, bueno, de cualquier producción en general. Bueno, esta no es la única noticia relacionada con este tema, solamente casi al final del vídeo pues os daré más información actualizada sobre la investigación como tal, sobre este asesinato accidental y realmente aunque veáis en los tweets que he publicado esa información esta mañana porque esa información que salió durante la noche y la madrugada de aquí en España de este día martes y justo ahora al levantarme pues vi la información y ya pude publicarla, ¿no? Así que bueno, por acaso os extrañáis de que las siguientes noticias sobre este tema veis que las he publicado hoy martes, ¿no? En vez de ayer lunes, que es por eso, ¿no? Por los horarios. Pero bueno, vamos a una de las noticias también que más se ha comentado en el día de ayer, ¿no? Relacionada con la película Spider-Man with Home, que obviamente es uno de los temas de los que más se está hablando. Bueno, realmente desde su concepción, desde todos los rumores que han estado saliendo, es una de las películas más comentadas entre los fans, ¿no? Y en las redes sociales de, vamos, de los últimos años. Y claro, todo lo que sale es que la gente ya está salivando, ¿no? Por saber más cosas de la película. Obviamente estamos esperando un segundo tráiler. Ahora están en plena, bueno, en plena promoción. Con un reportaje exclusivo de Empire Magazine, donde están saliendo declaraciones, que si no, las imágenes oficiales. Y claro, pues obviamente mucha gente está esperando que con este reportaje esté la posibilidad de que se lance el nuevo tráiler, ¿no? Así que ya veremos a ver si se cumple. Mucha gente espera que se lance ahora o ya directamente se está especulando que se pueda lanzar a mitad de noviembre, ¿no? Después del estreno de Eternals. Y justamente estaba hablando de que se pueda lanzar justo cuando se estrene Cazas Mantasmas más allá, ya luego lo veremos. La nueva entrega de Cazas Mantasmas que se estrena también en Estados Unidos el 18 de noviembre, creo recordar. Así que o lo van a lanzar ahora, esta semana o antes de Eternals, o lo van a lanzar a mitad de noviembre, ya veremos a ver. Pero bueno, el caso es que en ese reportaje, en esa entrevista que ha conseguido el actor Tom Holland a Empire Magazine, pues se ha confirmado que en Spider-Man Now We Home ha grabado una de las escenas más molonas en las que ha participado. En esa escena están la tía May, interpretada por Marisa Tomei, Happy Hogan, interpretado por Jon Favreau, y un personaje misterioso, ¿no? Aparte de él, aparte de que esté él como Peter Parker o Spider-Man, pues también hay un personaje misterioso que obviamente no ha revelado. Y bueno, aunque no lo añadí en este tuit, pues también en esta entrevista, en estas declaraciones, hablando de esta escena, pues también dijo que era una escena en la que estaban hablando sobre lo que significaba ser un héroe, ¿no? Entonces eso, si lo relacionas con la historia de Spider-Man, pues obviamente llegas a la conclusión de que están hablando sobre la famosa frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Que tantas veces se ha mencionado en los cómics, en las películas, y que por ahora no se ha dicho en la versión de Tom Holland, en el UCM, pero claro, esta escena puede ser significativa, tanto por la situación en sí, y por el personaje misterioso, que obviamente sigue ahí el misterio como tal, pero claro, ya se está rumoreando, se está teorizando de quién puede estar en esa escena, sabiendo el contexto, y bueno, eso ya lo veremos más adelante, pero bueno, por ahora os dejo aquí con lo oficial, que es cuando Tom Holland habló de esta escena en su entrevista para Empire, ¿no? Luego ya veremos los rumores sobre ese personaje misterioso. Bueno, aquí tenéis la nueva imagen oficial de la segunda temporada de la serie The Witcher, donde vemos al protagonista, al Gerald de Rivia, interpretado por Henry Cavill, que bueno, esto pues es una muestra más de la promoción de esta segunda temporada, que se estrena el 17 de diciembre de 2021, o sea que ese día, a ver qué elegimos, a ver qué producto elegimos para ver, porque tenemos, aquí en España al menos, tenemos el estreno de Spider-Man Home, ya empezamos muy fuerte. Luego el estreno de Matrix Resurrection, ¿no? Matrix 4, también para el 17 de diciembre. Y luego tenemos el estreno de la segunda temporada de The Witcher, así que ya depende de cada uno. Son tres productos que vamos a ver sí o sí, así que ahí no nos podemos quejar de que no va a haber contenido para ver, ¿eh? Porque tela marinera. Bueno, a estos seguidos ya estuve publicando las actuaciones desde aquí, ya, ¿no? Con los recientes estrenos de las películas, y bueno, con películas que también llevan tiempo estrenadas, pero que siguen recaudando. Sobre todo eso, ¿no? Me fijo en... A la hora de subir estas cosas, me fijo en si la película ha recaudado, aunque sea un poquito, pero si se ha acumulado un poquito más de dinero en taquilla, ¿no? Si no, si no lleva un par de semanas sin recaudar, pues ya sí que dejo de publicar estos datos, porque al final lo que importa, lo que... Mi objetivo al publicar esto es actualizar los datos desde aquí, ya, ¿no? Y luego, bueno, pongo las valoraciones, para que sepáis un poco las opiniones que está teniendo cada película, pero sobre todo me fijo en los datos desde aquí, ya, ¿no? Y claro, hay algunas películas que ya han dejado de recaudar, y ya, pues, obviamente voy a dejar de publicar esos datos, ¿no? Luego ya sí hay algunas que publican a lo mejor... O sea, que acumulan, pues, 200.000 dólares para arriba, pues ahí sí que puedo llegar a publicarlo, ¿no? Pero si no, tampoco me merece mucho la pena. Pero bueno, aquí las tenéis disponibles para que estéis al centro también del horario de taquilla, de las últimas películas, que en ciertos casos es bastante importante saber estas cosas para ver cómo va evolucionando o avanzando la situación en taquilla con las películas. Y bueno, si también hay casos, sobre todo en este año, en el caso de las películas de Warner, que tiene un estreno simultáneo en cine sin una plataforma de streaming, en este caso estáis viendo la publicación o el tuit de los datos de Dune en HBO Max durante estos primeros cuatro días, bueno, no contando ayer, pero sí contando desde su estreno desde el pasado jueves hasta este pasado domingo, cuatro días. Y aquí también publico los datos de audiencia que ha tenido, en este caso, Dune, ¿no? En HBO Max y en Estados Unidos, concretamente. Y según la información de SambaTV, que es quien publica estos datos de audiencia, 1,9 millones de hogares en Estados Unidos vieron la película Dune en sus primeros cuatro días desde su estreno en HBO Max, del 21 al 24 de octubre, ¿no? O sea que creo que es una cantidad grande de hogares, la verdad. O sea que la película ha tenido bastante éxito y eso pues acumulado con la reclamación en taquilla, que para lo que se podía esperar parece que ha cumplido sus expectativas e incluso las ha superado un poquito, pues esto hace que el anuncio de la segunda parte pues esté más cerca, ¿no? De hacerse. Así que yo obviamente me alegro un montón porque a mí Dune me ha encantado, la verdad. La película como tal, esta primera parte. Y obviamente espero que den luz verde a la conclusión, ¿no? A esta segunda parte. Así que por mí, encantadísimo con la noticia. Y bueno, vamos por el primer rumor de este repaso y es que según la información de My Cosmic Circus o digamos la información que ha ido recabando viendo pues algunas publicaciones, filtraciones y demás y es que según este medio ha descubierto que el director Melchior Swire ha llegado a un acuerdo con Marvel Studios y Disney para trabajar en futuros proyectos anime del UCM, ¿no? que no animados, no es lo mismo la técnica de animación que se ha utilizado en Watties, por ejemplo, con el Cell Shading, creo que era no es lo mismo eso que la técnica de anime, ¿no? La técnica de animación japonesa así que también parece que Marvel Studios quiere adentrarse en ese mundo del anime y bueno, la verdad es que puede estar interesante, ¿no? porque ya ha hecho algún... bueno, no Marvel Studios pero sí que no sé si era Marvel TV o Marvel Kids creo que estuvo desarrollando... bueno, lanzó una serie anime, ¿no? con personajes de Marvel y demás pero si hablamos ya de Marvel Studios de que está desarrollando un proyecto o ya sea una película o una serie anime para el UCM pues ya sea una cosa más seria, ¿no? que sería canon dentro de la franquicia así que podría ser bastante interesante ver a Marvel Studios y a Disney en esta tesitura, ¿no? en esta situación de trabajar con el anime y a ver cómo lo hacen, ¿no? o sea que, bueno yo estoy interesado, la verdad y bueno, llegamos ahora al rumor que está relacionado con las declaraciones de Tom Holland hablando de esa escena en la que estaban Peter Parker Tia May, Happy Hogan y ese personaje misterioso en la que hablaban sobre lo que significa ser un héroe y según un usuario de Twitter, un insider no sé realmente lo que es pues este personaje misterioso que ha mencionado Tom Holland en su última entrevista con Empire Magazine es la versión de Peter Parker y Spider-Man de Tobey Maguire entonces si lo empiezas a pensar si lo empiezas a conectar con la situación de lo que están hablando y demás podría tener sentido que fuera el Spider-Man de Tobey Maguire Peter Parker de Tobey Maguire quien estuviera en esa escena que fuera ese personaje misterioso que estuviera hablando con Peter sobre lo que es la responsabilidad de ser un héroe de ser Spider-Man y claro ya conocemos la historia en las películas de Tobey Maguire ¿no? al final se hace mucho énfasis en en esa frase en lo que representa para Spider-Man tanto en la parte superhéroeica como en la parte personal y al final tiene que lidiar con una doble vida tanto como Peter Parker como Spider-Man y tiene que como superhéroe pues tomar decisiones pasar las canutas pero con el objetivo de ayudar siempre a la gente ¿no? como el vecino y el amigo y vecino Spider-Man ¿no? así que obviamente si fuera Tobey Maguire al final me encajaría y yo creo que obviamente estaría muy bien que estuviera ahí Tobey Maguire en esa escena en la que hablan sobre la responsabilidad ¿no? de ser Spider-Man de ser un héroe y de lo que conlleva ¿no? o sea que ojalá se cumpla la verdad vamos con una noticia importante una noticia oficial y es que el actor Benedict Cumberbatch ha confirmado que durante los dos próximos meses tanto en noviembre como en diciembre habrá una fase adicional de reshooks para la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness y luego abajo añado que gracias a esta confirmación de Benedict Cumberbatch se ha confirmado casi toda la información que ha proporcionado la insider Grace Randolph que publicó la semana pasada en la que hablaba también de que en las próximas semanas iba a haber reshooks de Doctor Strange 2 y bueno aquí ya han confirmado que van a ser durante los dos próximos meses ¿no? lo que no han confirmado es el porqué de sus reshooks ¿no? en este caso tendríamos que fiarnos de la información que dio Grace Randolph la semana pasada en la que decía que estos reshooks de Doctor Strange 2 se iban a llevar a cabo con el objetivo de meter a nuevos personajes de también cambiar problemas en el guion que habían detectado algunos espectadores que habían tenido acceso a una proyección de la película y demás que han estado viendo como iba a ser la película como tal al menos a a falta de algunos cambios y salieron con una opinión un poquito rara ¿no? con que había problemas en el guion y al final pues Marvel Studios parece que ha hecho un poco de caso a esas opiniones y va a celebrar esta fase de reshooks para cambiar esas cosas o al menos es lo que dice Grace Randolph así que bueno sea lo que sea hay reshooks sí o sí una nueva fase porque ya ha habido una fase de reshooks previamente ahora está en la segunda y claro como la semana pasada se confirmó en ese ese cúmulo en esa serie de movimientos en las fechas de estreno de las películas de los UCM por parte de Disney una de las afectadas fue bueno una de las películas afectadas quiero decir fue Doctor Strange en el Multiverse of Madness ¿no? que se ha retrasado del 25 de marzo al 6 de mayo de 2022 un mes y pico de retraso y esto le daría un poquito más de tiempo para grabar esos reshoots implementarlos en la fase de edición en la fase de postproducción y demás y así poder llegar a tiempo a la fecha de estreno ¿no? con estos cambios que van a implementar ya veremos a ver si afecta algo a lo que es el guion de la película obviamente si hacemos caso a esa información de Chris Randolph pues si van a cambiar cosas para mejorar el guion y demás pues de alguna forma va a afectar ¿no? pero bueno también ahora veremos nueva información proporcionada de Chris Randolph relacionada con estos reshoots así que ahora mismo vamos con el rumor pero aquí tenéis la confirmación de los reshoots por parte de Benedict Cumberbatch pero antes de eso vamos con un rumor relacionado con Spider-Man No Way Home y según el insider Cino Connell del medio CinemaBlend el nuevo trailer de Spider-Man No Way Home no está ni siquiera terminado y puede que no llegue a tiempo para ser lanzado cuando se estrene Eternals que se estrena el 5 de noviembre de hecho espera que sea lanzado cuando se estrene Cazas Fantasmas Más Allá en Estados Unidos y bueno aunque no he puesto la fecha de estreno de Cazas Fantasmas Más Allá en Estados Unidos que es el 18 de noviembre según he dicho antes pues por eso también he comentado que si no lanzan el trailer antes de que se estrene Eternals lo van a lanzar cuando estoy a punto de estrenarse Cazas Fantasmas Más Allá o cuando se estrene ¿no? para dar un poquito de promoción a la película así que habrá que esperar un poco para ver cuando lo lanzan al final está entre esta semana y la que viene antes de Eternals o para dentro de tres semanillas o sea que ya habrá que esperar un poco y ahora si pasamos al rumor de Chris Randall relacionado con esta nueva fase de Resurts de Doctor Strange in the Multiverse of Madness y es que según esta insider en la nueva fase de Resurts de la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness también va a rebajarle el tono al personaje de Wanda Maximoff Bruja Escarlata con el objetivo de que no parezca una villana del todo o sea que parece que según esta información antes de esta nueva fase pues habrán hecho que el personaje pues fuera totalmente maligno digamos que seguramente habrán hecho que esté totalmente desatada ¿no? y que provocar el caos ¿no? en todo el multiverso y pues parece que van a rebajarle un poquito el tono y no sabemos si eso le va a afectar digamos al desarrollo del personaje o si va a hacer que la película sea menos violenta yo creo que no tampoco creo que signifique eso pero bueno ya habrá que esperar a ver la película para ver si podemos notar ese cambio de tono ¿no? o si directamente no lo notamos ¿no? y pensamos igualmente que la Bruja Escarlata está totalmente desatada y que va por todas ¿no? o sea que ya habrá que esperar y esto también se añade obviamente a la información que proporcionó la semana pasada con la edición de nuevos personajes los cambios en el guión y demás ¿no? a esto se añade este cambio de tono de la Bruja Escarlata así que bueno ya veremos a ver que tal vamos con otro rumor relacionado con Spider-Man No Way Home y es que según el blog Cosmic Wonder tras revelar públicamente que Spider-Man es el culpable de su muerte y que su alter ego es Peter Parker habrá una gran división en el público general que tendrá que decidir si creer a Mysterio o a Peter Parker en Spider-Man No Way Home obviamente la primera parte del rumor me refiero a la escena de post-creditos de Spider-Man Lejos de Casa en la que Mysterio revela la identidad de Spider-Man delante de como mínimo la población de Nueva York así que obviamente eso era un tema bastante importante que tratar en Spider-Man No Way Home ya en el teaser se vio que iba a tener cierta importancia así que obviamente yo me alegro que le den tiempo a eso porque no creo que no quiero que lo solucionen de prisa y corriendo que es lo que sea algo importante también para la trama y bueno esto podría estar interesante ¿no? que haya dos bandos uno apoyando a Mysterio otro apoyando a Peter Parker y que no sea todo digamos que no sea una situación extremista ¿no? así que bueno vamos a ver cómo lo cómo lo distribuyen eso ¿no? en la película si finalmente es así pero puede estar interesante la verdad se han lanzado nuevas imágenes de la serie de Hawkeye donde tenemos al personaje de Kate Bishop interpretado por Hailey Steinfeld y bueno esto también forma parte de la promoción de la serie que se estrena el 24 de noviembre de 2021 en Disney Plus y ahora vamos con una de las noticias oficiales más importantes del día de ayer y es que según el medio Deadline el actor Brendan Fraser ha llegado a un acuerdo con Warner Bros y DC para interpretar al villano Luciernaga en la película Bad Girl lo que no han hecho ha sido concretar qué versión de Luciernaga vamos a ver en Bad Girl ¿no? porque tiene tres versiones en los cómics y la más importante o la más conocida es la primera ¿no? la de Garfield Lynch así que me imagino que que va a interpretar esa primera versión pero eso ya lo tiene que confirmar más adelante pero lo que sí es seguro es que va a interpretar al villano Luciernaga en Bad Girl así que bueno dejadme en los comentarios qué opináis de este casting si esperabais que ficharan a otro actor para interpretar a Luciernaga o directamente si estáis contentos con esto yo creo que para lo que es el personaje como tal creo que tampoco importa mucho lo que es la apariencia del actor que lo interprete porque al final como veis normalmente Luciernaga siempre tiene un traje y un traje nifo digamos y claro si fichas a un actor cualquiera pues también daría un poco igual ¿no? si puede ser Brendan Fraser o cualquier otro actor o sea que pues aparte creo que daría un poquito igual ¿no? pero bueno yo me alegro de que sea Brendan Fraser porque es un actor que siempre me ha gustado y que bueno sé que últimamente ha estado un poquito desaparecido en cuanto a actuación y demás pero parece que ya está volviendo poco a poco ya está con varios proyectos así que me alegro mucho por él vamos con nueva información sobre el caso del asesinato occidental de Helena Hutchins y es que según The Wrap horas antes de dicho asesinato miembros del equipo de la película Rust cogieron vayas al mar de atrecho y empezaron a practicar disparando a latas de cerveza con munición real hicieron lo que se llama Plinking que es justamente ese concepto de coger un arma y practicar la puntería disparando a latas de cerveza y eso se llama Plinking y luego añade abajo una de esas armas fue la que acabó disparando a Alec Baldwin en el rodaje de Rust y la que acabó matando a Helena Hutchins ¿no? la persona que decidió autorizar el uso del arma homicida fue David Holtz uno de los asistentes del director Joel Sousa quien aseguró este pasado fin de semana que estaba seguro de que la pistola no tenía munición real por lo cual estaba totalmente equivocado pero ojito porque hay una historia ahí con David Holtz que ahora vamos a ver seguramente que ojito con este asistente que también tiene algo de historial detrás y es que según Deadline David Holtz ya fue despedido en 2019 por estar involucrado en una situación similar ¿no? a lo que ha pasado con Helena Hutchins en ese caso un miembro del equipo de la película Freedom's Path recibió un disparo real también y David Holtz fue también la persona encargada de autorizar el uso de las armas de atrecho en ese rodaje el disparo no mató a su compañero pero David Holtz fue despedido por ese descuido que tuvo de no revisar al 100% esas armas de atrecho al igual que ha pasado con Rust que como he dicho él parecía estar seguro de que no había ninguna bala real y finalmente la hubo y así pasó así que veremos si también no sufre el mismo destino el mismo camino que con el rodaje de Freedom's Path en 2019 que fue despedido veremos si aquí pues se toma la misma medida o no y ahora voy a dar una información adicional sobre la noticia del fichaje de Brendan Fraser como el villano Luciérnaga en Bad Girl y es que según el periodista Boris Kidd de The Hollywood Reporter antes de que el papel del villano Luciérnaga para la película Bad Girl cayera en manos del actor Brendan Fraser hubo otro candidato que estuvo a punto de conseguir ese papel y ese candidato no es más ni menos que Sylvester Stallone al final no pudo llegar a un acuerdo con Warner Bros y Ezeb para interpretar a Luciérnaga en Bad Girl y por lo tanto el papel y el personaje se lo acabó llevando Brendan Fraser así que nada aquí tenéis esta pequeña curiosidad de que había otro candidato para el personaje de Luciérnaga era Sylvester Stallone pero por no llegar a un acuerdo con Warner y Ezeb pues se lo acabó llevando Brendan Fraser pero bueno dejadme en los comentarios si hubierais preferido a Sylvester Stallone como Luciérnaga antes que a Brendan Fraser o no y bueno vamos con otro caso que también ha dado que hablar esta última semana y es el caso de las acusaciones de la actriz Ruby Rose que interpretó al personaje de Batwoman en la primera temporada de la serie protagonizada por esta super heroína y bueno obviamente ya sabéis o ya sabréis la historia ¿no? del despido de Ruby Rose por parte de Warner Bros TV y de la CW de la serie a partir de la segunda temporada y que ha sido sustituida y demás ¿no? pero la semana pasada en su cuenta de Instagram pues publicó una serie de historias donde lanzaba acusaciones contra la CW productores de la serie compañeros actores de la primera temporada y bueno pues momento aquí ha salido un nuevo caso de protesta digamos pública por comportamientos en el set de rodaje por supuestos abusos de mujeres en el set de rodaje y concretamente hablando de estos abusos pues se estuvo refiriendo a su ex compañero de rodaje Dougray Scott a quien acusó de abusar de mujeres ¿no? en el set de rodaje de la primera temporada de Bad Woman y bueno el propio Dougray Scott se defendió en un comunicado diciendo que no era así que todo lo que dijo Ruby Rose era mentira y justo fue ayer la propia Ruby Rose también una historia en su cuenta de Instagram reveló que su ex compañero le ha impuesto una demanda de 10 millones de dólares por sus recientes acusaciones contra él por abusar de las mujeres en el set de la primera temporada de Bad Woman ¿no? o sea que según Ruby Rose Dougray Scott le ha puesto una demanda de 10 millones de dólares ¿no? o sea que habrá que ver si eso es verdad o no porque para estas cosas es muy difícil responder o dar una opinión clara al respecto si no hay pruebas si no hay nada sobre que pueda determinar ¿no? si una parte tiene razón o la otra porque todas las acusaciones que está lanzando Ruby Rose están siendo desmentidas tanto por Warner Bros. Televisión como por sus compañeros y por todas las personas a las que está dedicando esas acusaciones ¿no? o sea que habría que esperar para ver si hay pruebas al respecto y y ver si una parte tiene razón o no como he dicho y bueno como última noticia de este repaso pues seguimos con el caso de las acusaciones o de las declaraciones de Ruby Rose en este caso las recientes la reciente revelación mejor dicho de la supuesta demanda que le ha impuesto su ex compañero Dougray Scott de 10 millones de dólares por sus acusaciones y demás y bueno tras esta nueva acusación o esta revelación Warner Bros. TV ha emitido un comunicado para el medio de Grab donde ha salido en defensa del actor Dougray Scott tras las duras palabras de su ex compañera Ruby Rose al denunciar abuso sobre las mujeres en el eje de rodaje de la primera temporada de Bad Woman así que bueno ya para terminar vamos a leer el comunicado como tal para que veáis lo que dice y el comunicado dice así condenamos condenamos los comentarios realizados por Ruby Rose sobre Dougray Scott Warner Bros. ha considerado que el señor Scott es un profesional consumado y nunca recibió ninguna acusación de acoso contra él o de comportamiento abusivo por su parte el señor Scott era muy respetado y admirado por sus compañeros y era un líder en el plató y para terminar Warner Bros. TV no aceptó la opción de Ruby Rose para una temporada adicional debido a las múltiples quejas sobre el comportamiento en el lugar de trabajo que fueron ampliamente revisadas por el estudio así que aquí obviamente defienden a su trabajador al actor Dougray Scott con las acusaciones de Ruby Rose otra vez y bueno aquí lo que están volviendo a confirmar es que el despido de Ruby Rose fue decisión suya y fue por su comportamiento en el set de rodaje de la primera temporada de Bad Woman que también causó bastantes conflictos y bueno parece que hay más intrahistoria dentro de ese caso pero en gran medida parece que la despidieron por su comportamiento o sea que vuelven a confirmar eso defienden a su trabajador y lo que digo como he dicho antes con la con lo de la demanda de de Dougray Scott y demás ya habría que ver si presentan pruebas al final esto pues va a seguir adelante van a seguir sacándose cosas ya veremos si tienen que ir al tribunal si tienen que ir a juicio para arreglar esto y claro esto al final se está pareciendo mucho al caso de de Ray Fisher ¿no? con Walter Hamada con Warner y al final es algo que que si que al final si que se aprobó una una investigación al respecto sobre el comportamiento en el set de rodaje de Liga de la Justicia de los reshoots de Liga de la Justicia y aquí pues no sé si se va a llegar a ese punto pero si sigue así la cosa no lo descarto la verdad pero bueno ya veremos a ver así que nada hasta aquí este repaso de las noticias y rumores relacionados con el cine y las series recordaros que a partir de mañana en los nuevos repasos pues meteré noticias y rumores que haya publicado en mi cuenta de Twitter lo haré tal y como lo he hecho en este vídeo dejadme en los comentarios todas vuestras impresiones y opiniones sobre las noticias y rumores que he comentado en este vídeo ya sabéis que siempre os leo y espero que os haya gustado hoy mismo si es así dejad un buen like para mostrarme vuestro apoyo compartidlo por donde podáis para que otra gente se una a este canal ya que esta familia de fiqueos y fiqueras vaya subiendo poco a poco suscribiros si no lo estáis para estar al tanto de toda la actualidad relacionada con el cine las series y los videojuegos activad la campanita de notificaciones para que YouTube os avise de cuando subo los vídeos lo antes posible y en la descripción como siempre os dejaré los enlaces de mis cuentas de Twitter Instagram y todo para que me podáis seguir y también os dejaré los enlaces de los últimos vídeos ¿no? ahí tenéis disponible la crítica de Venom 2 que publiqué justo en el día de ayer la última recopilación de noticias y bueno ya en los próximos días publicaré el último repaso de diario de noticias rumores tanto de cine series y videojuegos que vaya publicando estos días también lo tendréis en los próximos vídeos en la descripción y en este caso os dejaré pues la última recopilación de noticias la última noticia individual que haya subido relacionada con un tema en concreto la última reacción a un tráiler y todo lo que ya sabéis lo tenéis todo abajo como siempre así que gracias por vuestro apoyo como siempre friqueros y friqueras nos veremos en el próximo vídeo gracias por todo nos vemos en la próxima cuidaros hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.